Por la cordillera de mi Ecuador Yo voy predicando de mi Salvador Por la cordillera de mi Ecuador Yo voy predicando de mi Salvador Diciendo a la gente que se arrepientan Porque Cristo viene, viene pronto ya Diciendo a la gente que se arrepientan Porque Cristo viene, viene pronto ya En mi chiclayo y por mi chimbote Y por todo el mundo alaban al Señor Porque Cristo viene por segunda vez Y si no estás listo, te vas a perder Porque Cristo viene por segunda vez Y si no estás listo, te vas a perder Mi querido amigo, tú que has escuchado Este gran mensaje inspirado en canción Mi querido amigo, tú que has escuchado Este gran mensaje inspirado en canción Hay que convertirse porque Cristo viene En busca de un pueblo que listo y firme está En mi chiclayo y por mi chimbote Y por todo el mundo alaban alaban al Señor En mi chiclayo y por mi chimbote En mi chiclayo y por mi chimbote Y por todo el mundo alaban al Señor Porque Cristo viene por segunda vez Y si no estás listo, te vas a perder Porque Cristo viene por segunda vez Y si no estás listo, te vas a perder Porque Cristo viene por segunda vez Y si no estás listo, te vas a perder Porque Cristo viene por segunda vez Y si no estás listo, te vas a perder y si no estás listo, te vas a perder Y si no estás listo